Oh no, es otra. Ya se fue, ¿verdad? Ya, es más que andar en la vuelta, ¿verdad? Si nos vamos para allá un poco de la noche, ¿verdad? Sí. A ver, vamos. A ver, vamos. A ver, vamos. Allá va el hombre lobo. Allá va el hombre lobo. Vamos siguiendo al hombre lobo. Y aquí está Mario Bros. Allá va el hombre lobo. 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 Llegó. ¿Quién llegó? Lo terrible y horrible. ¡Guerra! Xochitl. Allá está. Xochitl. Ya lo vi. Xochitl. Sí. Me tengo que ir. Xochitl, no. Yo tampoco quiero, pero sí me voy a la guerra. No, güey Xilin, no te separes de mí. Está padre la hora, ¿no? Adiós. Adiós. Xochitl. Cuídate. Te amo. Cuídate. Esa es la de esto. Chusta, te amo. Y así, el balí, el balí, el balí, el balí, el balí, el balí, el balí. Chó a la guerra. Y se lo roba. Los dientes y fuertes guerreros que te le amas. Dale una moneda, dale una moneda al hombre. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video.